Vamos a conocer la información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza. Carlos, bienvenido nuevamente. Gracias, Katherine. Y vamos de una vez con la información en la Liga Femenina. Alegría para el Deportivo Cali que avanza a la semifinal luego de ganarle la llave a millonarios. Las azucareras siguen en su objetivo del bicampeonato. Reacciones de las verdiblancas. Regalamos ese primer tiempo, pero creo que en el segundo tiempo hicimos las cosas muy bien. Al final controlamos todo el segundo tiempo. No ocurrimos con la suerte de pronto concretar las opciones con las que llegamos claras al arco de ellas. Convertimos el gol y bueno, lo más importante es que cumplimos con el objetivo que es estar en semifinales. Porque Santa Fe juega mucho más al piso. Tiene jugadoras mucho más rápidas en ataque. Tiene a dos, Kena Romero y Diña, que le decimos pues, Nelly Córdoba. Va a ser difícil por esa parte, pero yo creo que la clave de nosotros va a estar en la tranquilidad. 8.29 minutos de la mañana. Hablamos ahora de la Copa Libertadores. Boca Juniors y Corinthians igualaron en la bombonera. Con este resultado Deportivo Cali, si suma cuatro puntos, avanzaría octavos de final. La Copa es la salvación para el técnico Dudamel con los azucareros. El Deportivo Cali recibe mañana el Always Ready de Bolivia. Opinión del técnico venezolano. Sabemos que es la última, la única y última carta que nos queda para que en este semestre no irnos en blanco después de fallar en Liga y después de fallar en Copa Back Play. Que no era absolutamente nada parecido a lo que nos habíamos propuesto al inicio de año, después de alzar el título de campeón en el mes de diciembre. Este lugar en la tabla de posiciones de la Liga no corresponde a nuestro plantel. En el grupo E de la Copa Libertadores, Corinthians primero con ocho puntos, Boca Juniors 7, Deportivo Cali 5 y Always Ready 4. Bueno y para terminar esta tarde la final de la Europa League con un colombiano Rafael Santos Borré con el Eintest de Frankfurt ante el Ranger de Escocia que no tendrá al otro colombiano Alfredo Morelos que está lesionado a Caterina. Gracias Carlos por la información deportiva en 90 minutos a primera hora. Santa Fe sería el rival del Deportivo Cali femenino porque en la llave que juega en Tellaneros lo goleó seis goles a cero. Ahora hablamos de la América que esta noche enfrenta a las junioristas. Las americanas tienen la ventaja de dos goles en la serie. Opinión del técnico Escarlata y una de las figuras del equipo. Bueno sí sabemos que estamos con dos goles arriba, sabemos que no es nada. Venimos a jugar en nuestra casa, hay que hacerla respetar, tratar de marcar los goles, ser muy contundente y tratar de sacar el resultado de la mejor manera evitando que no metan goles. Las niñas están muy mentalizadas en lo que tienen que hacer, hemos cuidado cada detalle para esta vuelta, vamos a salir con el mismo ímpetu, la misma intensidad que nos ha caracterizado a dejar todo en la cancha por estos colores, por esta camiseta y lograr el objetivo primero que es pasar a las semifinales.